Después de tanto tiempo y varios gobiernos, desde la Primera hasta la Cuarta República, en 1999 se redacta la última y vigente Constitución, Carta Magna que amplía el rango de consideración hacia la mujer. Esta última Constitución otorga los mismos derechos en unión entre un hombre y una mujer indistintamente del Estado Civil. Reconoce el trabajo en el hogar como una actividad económica que crea valor agregado para lo cual otorga el derecho a la seguridad social. Finalmente, en el año 1999, se establece la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, el cual regía el ejercicio de los derechos y garantías necesarias para lograr la igualdad de oportunidades para la mujer. En atención a la Ley Aprobatoria de la Convención sobre la Alimentación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1982 y en función del alineamiento de Naciones Unidas. Esta normativa, que enfatiza derechos laborales a la mujer y promueve la igualdad de oportunidades, de esta en el mercado de trabajo a través de organismos del Estado y de políticas públicas, el cual abarca tanto el ámbito público como el ámbito privado, además de las siguientes leyes nacionales. La Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Protección de la Familia a la Maternidad y a la Paternidad, la Ley de la Protección del Niño, Niña y de Adolescente, la LOVNA, la Ley de Igualdad de Oportunidades y la Ley de la Juventud. Dentro de las Leyes Internacionales destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que era el protocolo de la Convención. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que era la Convención de Beneldu Pará. Propuesta de Acción de la Conferencia del Cairo. Dentro de los avances sobre los derechos de las mujeres en Venezuela, podemos mencionar las siguientes. En el 2009 se ha creado un Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género para promover políticas favorables a las mujeres. Entre sus proyectos está el fomento de comités de mujeres entre los consejos comunales y la facilitación de denuncias de abusos domésticos. En 2007 se aprobó la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define 19 formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia psicológica y la violencia mediática. Esta ley ha sido elogiada por activistas de derechos de las mujeres en Venezuela, que trabajan para garantizar su plena aplicación. Para hacer cumplir las leyes relativas a los derechos de la mujer, se creó la Oficina Nacional para la Defensa de la Mujer, establecida en 2011 bajo la Fiscalía General de la Nación. Esta oficina cuenta con 43 agentes del Ministerio Público en 15 oficinas del país. La Constitución Venezolana, la cual fue elaborada con la participación de los ciudadanos y ciudadanas promulgadas en 1999, prohíbe la discriminación sobre la base del sexo, garantiza los servicios de la planificación familiar y la asistencia a las madres, protege la igualdad entre los cónyuges y extiende los beneficios de la seguridad social para las amas de casa. Debido a que acerca de la mitad de los hogares venezolanos están encabezados por mujeres, muchos de los programas de gobierno para prevenir y erradicar la pobreza, llamados misiones sociales, son enfocados hacia la mujer. Estos programas incluyen Madres de la Patria, que presta ayuda a las mujeres en situaciones de pobreza extrema, Niños de Jesús para las mujeres embarazadas, e Hijos de Venezuela para las Madres de Niños Pequeños. Venezuela tiene el tercer permiso de maternidad remunerado más largo en el mundo después de Canadá y Noruega. La Ley del Trabajo de 2012 da a las mujeres un total de 26 semanas y también obliga a los empleadores a proporcionar a las nuevas madres seguridad laboral e instalaciones adecuadas para el cuidado de los niños y su respectiva lactancia. Ban Mujer, un banco puntual en el 2001, ofrece servicios financieros gratuitos, préstamos y capacitación para las mujeres en sectores de bajos ingresos. Hasta 2013 ha emitido 145 mil microcréditos y prestado sus servicios a más de 300 mil familias. La Revolución Bolivariana ha significado un vuelco radical del papel de la mujer en la construcción de un país. Hoy día ningún país en el mundo ha emprendido más políticas, leyes y espacios de participación para la mujer que el emprendido por el gobierno bolivariano en Venezuela. Voy a hacer un paréntesis aquí para recordarle algo que dijo el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, cuando dice que Venezuela está entre los cuatro países del mundo en donde hay una profunda brecha de desigualdades. A pesar de que nuestro presidente eterno nos ha visibilizado y nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ha enfatizado y ha seguido bajo las políticas de gobierno, sumando a las mujeres, dándole participación a las políticas de gobierno, en la gestión y la cogestión, sin embargo, históricamente nos encontramos como uno de los países que lamentablemente existen profundas brechas de desigualdades. Más, nosotros tenemos la firme intención de este sector, de este sector a apoyar a las mujeres, que bienvenido sea que quieran venir a nuestro sector, a formar parte del Frente de Mujeres Luchadoras Sociales de este sector, que bastante necesitamos ayudar a la política de gobierno en los temas prioritarios como son el tema económico, el tema de extracción. Es por eso que cada día se conquistan más espacios de participación para las mujeres, sectores que hasta la llegada del comandante Chávez y la revolución bolivariana solo eran para hombres. Hoy día es normal ver mujeres participando de manera activa en las áreas sociales, legislativas, laborales y hasta políticas. El presidente Chávez, el 8 de marzo del 2004, manifestó en una convención magistral que existían razones especiales para reunirse alrededor del tema de la mujer, específicamente sobre el rol que las mujeres habían venido juzgando, juzgando sobre los momentos que estamos viviendo, sobre la responsabilidad que las mujeres venezolanas han asumido y cada día deben asumir con mayor grado de conciencia, de conocimiento, de unidad y de debate. Todos los días de la vida, todas las noches, está en juego la patria misma. Por tanto, es la patria la que está en juego. No hay límite alguno para que las mujeres patriotas de Venezuela pongan el arma como lo han puesto en la reconstrucción de su patria. De la patria de los hijos, de la patria de todos. Es urgente que las mujeres venezolanas tomen cada día más conciencia de la necesidad de fortalecer la organización de las mujeres revolucionarias, la organización de la ideología, la acción transformadora, la incorporación de la mujer. No digamos en el ámbito individual, porque no podemos caer en la trampa del individualismo. No se trata de una participación individual. Se trata de la participación de las mujeres como una fuerza colectiva, como un motor hermoso y gigantesco en la construcción de la Venezuela que soñamos. Hoy podemos decirle al comandante Chávez que hay conciencia de país en las mujeres, que hay conciencia de país en las mujeres revolucionarias, que hoy, más que nunca, somos reaccionarias, y no un objeto de manipulación de la oligarquía. Cuando han pretendido usarnos como supuesto sexo débil para sus pretensiones estabilizadoras, con sus prácticas de acaparamiento y escasez, al pretender causar molestia a las madres de este país, que son en su gran mayoría padres y madres proveedoras de sus hogares. La pobreza no se define únicamente por la falta de ingresos, sino también por la falta de equidad de género. En un país donde los derechos fundamentales están garantizados, sin discriminación de género, es y será un país fuerte, dinámico y productivo. Es por eso que esa misma oligarquía ha pretendido invisibilizar y distraer a la población de los logros reales de la revolución bolivariana, de Venezuela durante los últimos 15 años. Para comprenderlo es mejor, es indispensable revisar algunos de los principales datos disponibles sobre las determinantes sociales y la pobreza, como son la educación, la desigualdad, el empleo, los ingresos, la atención sanitaria, la seguridad alimentaria y los servicios de protección social. Es decir, el antes y el después de la llegada de la revolución bolivariana y la política del comandante Chávez, hoy somos hombres y mujeres en perfecto equilibrio, en igualdad de oportunidades y sin ningún tipo de discriminación en nuestras leyes. Y seguimos contando con nuestro gobierno revolucionario, ahora en manos del comandante obrero Nicolás Maduro, para seguir construyendo espacios y logros en beneficio de las mujeres venezolanas. Con el objetivo de sumarse a la defensa de la patria en la labor que realiza la milicia bolivariana de Venezuela, también las mujeres de la gran familia del sector construcción, dando relevancia a la participación femenina, su logro y dando reconocimiento a la equidad y a la igualdad de género, forman parte de los cuerpos combatientes de la milicia obrera bolivariana. Es importante señalar que la milicia bolivariana de Venezuela tiene como visión ser una organización moderna, dinámica, flexible y altamente capacitada e integrada con el recurso popular nacional hombres y mujeres sin discriminación alguna, para maximizar el afrento operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mediante la incorporación del cuerpo organizado, bajo el principio constitucional de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad orientado a garantizar la defensa integral de la nación. Además de que ahora es muy común en nuestro sector construcción ver en cualquier obra de gran escala relacionada con infraestructura mujeres ingenieras, albañilas, carpinteras, lanzadoras, señaleras, ayudantes, operadoras de maquinaria pesada, electricistas, bolqueteras y dirigentes sindicales, municipales, estadales y nacionales, etc. Todo esto gracias a la revolución, a nuestro comandante Hugo Chávez y a nuestro presidente obrero Nicolán Maduro. Es por esto que desde nuestro sector, para contribuir con aportes, nuestro compromiso de hacer una patria socialista, hacemos las siguientes propuestas. 1. Construir a los gobiernos locales, regionales y el nacional. 2. Una fuerte cohesión a la hora de diseñar políticas públicas para las mujeres y de cómo estos contribuirán en la solución de cada una de sus situaciones y o planteamientos. 2. Profundizar planes de formación y capacitación para nuestro género en artes y oficios relacionados con la construcción para garantizar la inserción de las mujeres en todas las áreas del sector porque aún hemos avanzado muchísimo gracias a las políticas implementadas por este gobierno, pero aún nos falta mucho más para avanzar. 3. Establecer políticas de seguimiento y control que permitan seguir avanzando en la inserción de mujeres al sector privado laboral de la construcción. 4. Más allá del ámbito de mano de obra rudimentaria en infraestructura, es decir, en empresas relacionadas al sector, como las productoras de bienes e insumos para el sector y las prestadoras de servicios para el mismo. 4. Fortalecer y profundizar espacios para la mujer venezolana en las caderas productivas de la construcción. 5. Al mismo tiempo, nosotras, trabajadoras del sector construcción, acompañadas siempre de nuestro presidente de la Federación Unitaria Nacional Bolivariana de la Construcción, a fines y conexos, Marco Tullo Díaz, y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del Campo, del Campo, la Ciudad y la Pesca. Y además, un hombre feminista, asumimos hoy, una vez más, igual que como en muchas oportunidades lo hicimos con nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro compromiso revolucionario y patriota de seguir acompañando a su hijo, nuestro presidente obrero, y fortalecer y arreciar de ser necesario la defensa de su legado, nuestra herencia como hijo del gigante de América. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolivar! ¡Viva Hugo Rafael Chávez Frías! ¡Viva Maduro! ¡Viva las mujeres del sector construcción! ¡Viva! 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 Viviremos y venceremos con nosotros nuestro presidente.